Hola gente, hoy les voy a mostrar los acordes de este temazo de los redondos Grand Lady que ganó en la votación del video que hice el otro día los seguidores del canal saben de qué hablo que hice la votación o Grand Lady o Divina TV Führer ganó por goleada Grand Lady Divina TV Führer lo voy a hacer más adelante y bueno, les quiero aclarar que es una adaptación para guitarra criolla y que no puedo tocar el tema entero como un cover como hago siempre porque sobre la parte cantada va un riff de guitarra que no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo por eso como pocas veces hice, ya lo hice pero pocas veces voy a hacer un tutorial con la música de fondo parando a cada rato y explicándolo por partes entonces la cosa vendría a ser así bueno, ya arranqué mal pifiándole bueno, no tengo ensayo pero bueno, les explico cómo es eso en la introducción mirá, la segunda y primer cuerdas acá en el tercer traste y después hacemos un ligado hacia el quinto traste pisando también la segunda y primer cuerda otro golpe volvemos ahí y ahora la tercera cuerda acá ahora acá ahora al aire y de nuevo acá y ahora la sexta cuerda al aire ahora acá ahora acá mirá de nuevo lo mismo y ahora lo mismo que expliqué recién pero con quintas o sea, sexta cuerda al aire quinta cuerda ahí ahora acá sexta cuerda quinta ahí y ahora acá y empieza la parte cantada que va con el mismo riff y ahora cambia el riff hace esto también lo mismo que antes segunda y primera cuerda acá ligamos hacia el quinto traste ahora tercera cuerda acá ahora segunda cuerda acá ahora tercera cuerda acá y ahora tercer cuerda acá toda la vuelta entera vendría a ser así ¿se entendió? esa es la parte cantada lo hace dos veces o sea, son cuatro vueltas pero como mostré el riff lo hace primero de una forma después de otra después lo repite o sea, son cuatro vueltas en total pero si tenemos en cuenta los riffs distintos serían dos vueltas bueno, no sé cómo explicárselo pero bueno después viene el estribillo que es con un do con quinta quinta cuerda acá cuarta cuerda ahí y ahora re con quinta que es igual pero acá y lo que ya expliqué vamos a ponerlo desde el principio así vemos toda esa parte mirá este es un tutorial medio denso pero es la única forma de hacerlo gente le pifier le pifier para eso es un tutorial medio denso y ahora no sé que es una cosa la música y ahora que es una cosa y ahora 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 y pausa les explico cuando entra en la segunda estrofa vamos a pisar la segunda y tercer cuerdas ahí y vamos a hacer y después lo hace de nuevo dando dos golpes y ahora hace esto segunda y tercer cuerda acá lo ligamos hacia acá volvemos acá y segunda y tercera cuerda ahí hace esto digamos y después la segunda y primer cuerdas ahí y vuelve al riff retrocedemos para mostrarles cómo es eso qué celular de mierda este aprieto y no pasa nada la concha de su madre un gran lady un gran lady un gran lady un gran lady en el mar princesa sonaba el soñador un gran lady 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 y y pausa pausa veníamos del estribillo esa parte es la sexta cuerda al aire después pisamos la quinta cuerda acá y hacemos sonar las dos cuerdas la sexta y la quinta pisada acá ahora la quinta acá volvemos acá y ahora la quinta cuerda al aire la pisamos acá cuarta cuerda al aire de nuevo quinta acá de nuevo cuarta del aire cuarta cuerda acá y sexta cuerda al aire y repite las dos vueltas le hago desde el estribillo bueno esa parte es la cuerda de las quinta cuerda la vamos a hacer sonar todo el tiempo y vamos a pisar la segunda tercera y cuarta cuerdas ahí y vamos a moverlo hacia el lado eso da como ocho vueltas yo voy a hacer sólo cuatro para hacerlo más corto para que veas cómo pasa a la otra parte tendría a ser así viste que hice y la última vuelta hago lo mismo pero en este traste y ahora sexta cuerda al aire ahora acá de nuevo al aire y ahora acá y va al estribillo y retrocedemos y te muestro a la otra parte tendría a ser así a la otra parte tendría a ser así que no tengo que estar con el aire de nuevo ahora acá y va a ser así 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 y se entendió bueno les quiero aclarar que este este esta parte yo lo estudié mucho y no estoy muy seguro de si hacerlo así o acá esto es la cuarta cuerda acá y la tercera cuerda acá vendría a ser el décimo traste viste esto cuarta cuerda acá y tercera ahí lo puedes hacer así o como expliqué antes como más te guste a vos y bueno pasa a la otra estrofa que es muy parecida a la otra anterior que vendría a ser eh pausa pausa paredes de cartón piedra un lujo ahí pisé la segunda y tercera cuerda paredes de cartón piedra paredes de piedra un lujo la 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 como ya expliqué antes es el mismo arreglo segunda y primer cuerda saca y ahora segunda y primer cuerda la 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 y bueno y a partir de ahora vuelve a repetir todo lo mismo todo lo que ya expliqué eh así que vamos a ver si no me equivoco lo voy a poner desde el principio para mostrárselos espero no pifiarle mucho algo le voy a pifiar porque no lo practique mucho y terminamos con el tutorial bueno retomo porque me habían tocado timbre tuve que hacer un corte de pelo soy peruquero yo va claro y bueno para ustedes pasó unos segundos para mí ya pasó media hora como dije antes vamos a ponerlo de principio a ver si me sale bien para mostrarles como es y terminamos el tutorial no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!